¡Suscríbete al canal! Estén ustedes preparados porque juega un Real Madrid que intentará imponerse al Borussia Mönchengladbach. ¡Uy, qué bien el bicho González! ¡Madre mía, tiemblan las defensas! ¡Cuando ven a nadie mal! Porque Cristiano Ronaldo, el solito, gana partidos. Hoy va a intentar demostrar que los dos tantos que consiguió en el último partido no son una casualidad, Manolo. ¡Ya lo verás! Este es el equipo titular del Real Madrid. ¡Lo pueden ver en sus pantallas! Paco, ya sabemos la formación de ese equipo y juegan con el famoso 4-4-2. ¿Qué te parece? Pues lo de toda la vida. Cuatro centrocampistas en línea y dos delanteros abiertos en punta en ataque. Ya ven sobre la pantalla los jugadores que van a defender al Borussia Mönchengladbach. Este equipo, Paco, presenta hoy un once muy tradicional, un 4-4-2. ¿Qué nos puedes decir de esta táctica? La conoce todo el mundo, Manolo. Generalmente los interiores suben para ayudar a los delanteros, mientras que los mediocentros suelen quedarse un poco más atrás para cubrir la retaguardia. Suscríbete al canal. El colegiado señala el principio de la primera mitad en este tercer partido de la fase de grupo La competición está al rojo vivo, está preciosa, a ver si este partido es igual de emocionante Podría haber una buena ocasión Abre la jugada retrasando Allí en revés Bale Pogba Le devuelve el pase Kroos Benzema Marcos Llorente Vaya jugada, podría ser peligrosa No consigue apoderarse de la pelota Marcos Llorente Benzema Cuidado que el Madrid puede crear peligro Llega el balón Pero no puede controlarlo Kramer Roos Soberbia al cruce Robén La pierden y tienen que volver a buscarla Vallejo Kroos Kroos Benzema Juega Bale En este tramo del partido La verdad es que da pena verlo jugar Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria Intercepta el pase Han sido contundentes y han sacado a córner Pero ahora Cuidado que hay que defenderlo Ahí tiene Sergio Robén Se dice que está pensando en poner fin a su carrera Solo él sabe cuando debe dejarlo Se lo va a decir su propio cuerpo Saca el córner Cuidado listo con Sergio Ramos Y el balón se pierde por encima del marco Le ha faltado picar un poquito el cabezazo Manolo, el entrenador del Madrid Solo le ha faltado lanzarse para rematar en esa jugada Y no es para menos de haber marcado Se ponían por delante Kramer Gareth Bale Benzema Saque de banda Rose Vallejo Hernández Pogba Kroos 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 Ojito que le corta en el pase Y puede en contra Golpear Corta Entra en zona peligrosa Mantra, 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 mantra La ha controlado bien pero no ha habido suerte Ya tendrá otras ocasiones Manolo Marcos Llorente Marcos Llorente Cristiano con el cuero Pase interceptado en el centro del campo Pase interceptado en el centro del campo Corta el pase y puede haber contraataque La primera parte de acerca a su fin y el Madrid aún no ha sido capaz de marcar Obtención Obtención que chuta Cristiano Pase atrás para el meta Chuta el bicho El portero aparece para desbaratar el ataque con solvencia Vallejo Pogba Teo Hernández Gareth Bale Marcos Llorente Cuidado que el Madrid se aproxima al área Benzema controla el cuero El guardaveta se hace con la bola Cross Cristiano Ronaldo Atención que chuta Cristiano Benzema No me lo creo Paco Casi gol pero no Muchos nervios Manolo a la hora de definir Manolo el entrenador del Madrid Solo le ha faltado lanzarse para rematar En esa jugada Y no es para menos de haber marcado Se ponían por delante El balón queda suelto después de esa entrada La bola va al área El árbitro señala al final de la primera parte con empate a cero Silencio Va a opinar Paco González Sobre el bicho ¿Qué te pareció Cristiano Ronaldo en la primera parte? No ha marcado pero por muy poquito Porque ha dado en la madera No ha estado mal Pero puede dar más en la segunda mitad creo yo La primera parte en acerca a su fin Y el Madrid Atención que chuta Cristiano ¡Chuta el bicho! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Atención que chuta Cristiano! ¡Atención que chuta Cristiano! Comienza el segundo periodo Paco Recordemos que para estos dos equipos Hoy termina la fase de grupos del Trofeo Américas ¡Pogba! Ahí puede haber una oportunidad Corta la jugada Muy bien en defensa El cuero controlado y en los pies de Ronaldo que avanza Marcos Llorente ¡Cross! ¡Benzema! ¡Peligro, peligro! La tiene el bicho Fuera le toca sacar al portero El cambio estaba cantado Antonio Efectivamente, claro El jugador está listo ya para saltar al terreno del juego Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir ¡Cramer! Tengo noticia de última hora Paco Tiene que ver con Ezequiel Garay Que puede ser traspasado a la jazz Habrá que seguir todo con mucha atención Manolo Porque promete que va a caer algo importante Golpea la pelota Nada de guardameta Mira ni... ¡Sinmuta lejísimo! Se nota que se ha posicionado para colocarla Pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar Y ahora Sergio Ramos ¡Modrid! ¡Bail! ¡Marcos Llorente! ¡Modrid! Desde ahí podría incluso tirar ¡Marcos Llorente! ¡Marcos Llorente! ¡Toni Kroos! ¡Como toca en el cuero! ¡Tocando, triangulando, asociándose! ¡Bence malas clavas de ahí! ¡Bloquea el tío! Te lo digo en serio, Paco Me ha parecido que hasta Lutillero tocaba la pelota ¡Vaya chicharro! No me extraña, Manolo Es que han tocado hasta la saciedad Pero al final han sabido abrir el hueco ¡Gol! ¡Tanto va el cántaro a la fuente, Paquito! ¿Qué? O el que la busca la encuentra, Manolo A veces, claro Pero esta vez ha sido así Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva Vemos la alegría del entrenador del Madrid Que está muy contento por ese gol que acaba de ponerles por delante Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda en Lestargo Esa es la intención de su técnico Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido Correcto, Antonio Ruiz Si quiere cualquier otra cosa, queda abierto el micrófono Tras ese gol del Madrid que está por delante Se renuda el partido Benzema Falla el pase y lo recupera el rival Me gusta ese balón en profundidad Podría buscar un pase Podría buscar un pase Rous Stroll Puede haber peligro en esa jugada Hazard Se la vuelve a entregar Benzema Según mi reloj Estamos a 20 minutos De que el colegiado señale El final del encuentro Falta que pita Arbitro Dos cambios de una atacada Seguro que los dos pueden aportar algo En el tiempo que queda Sí, sí A ver qué le aportan al equipo estos futbolistas Que salen desde el banquillo Tenía ganas de ver jugar a estos dos, Manolo Gracias, Antonio Ahí estaba la noticia Mira González El árbitro saca Pasear la tarjeta amarilla Para adelantarse la barrera Mira que no podían estarse quitecitos Bale dispara Eso es, córner La pelota golpeada en uno de los hombres Que defendían Magnífico saque Es Márquez el que tira Me parece que va a sacar un centro Una oportunidad de lujo para Gareth Bale Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol Podía ser de otro modo. Un cabezazo extraordinario, Manolo. 2-0 en el marcador y encarrido en el partido. Kramer. Barri. Disco. Kramer. Peligro, peligro. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Ceballos. Teo Hernández. Marcos Llorente. Está buscando apoyo. Y tira. Es Bale el que saca de esquina. Ya está el cambio preparado. El jugador que entra de refresco, sin duda, créeme, va a aportar energía al equipo. Bien, Antoñito. Ahí es donde tiene que estar un inalámbrico. Kórner bien sacado. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Ravé. Buena autopista para el monche clava. Jafá. Jafá. Qué reflejos tiene el socio. El atacante lo tenía todo para marcar, pero ese es demasiado portero para él. Rubén saca el córner. Minuto 87 y por tanto, si las matemáticas no me fallan, y eso que soy muy tronco, quedan tres para el final. Desde ahí podría incluso tirar. Ahora veremos si el colegiado tenía o no razón en línea. Ha levantado la bandera, Rubén. Yo creo que no se equivoca y no es fácil tener un ojo en el jugador y otro en el balón. Isco. Marcos Llorente. Dispondrán todavía de cuatro minutos más para marcar. Venga, que todavía les da tiempo. Cuatro minutos más de tiempo añadido de sobra para ver algún gol. Marcos Llorente. El bicho tiene el balón. Cada vez más cerca de la portería rival. Atentos a la ejecución de Cristiano. Gol, 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 gol. Pega en el palo y el balón termina entrando. A mí me parecía que se iba afuera, Paco. No te miento, pero ha dado. Me da a mí en el palo y ha entrado, ¿eh? Hazte mirar esa vista, Manolo, que los años no perdonan. El jugador estaba tan seguro que estaba celebrando el gol en cuanto ha chutado. Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco. A este encuentro ya le queda un suspiro y el resultado está más que decantado hacia un lado. Lo único que nos queda por... Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro. Paco, esto, equilibrado. Lo que es equilibrado no ha estado, ¿eh? No, Manolo. La verdad es que ha habido una superioridad abrumadora durante todo el partido. Mira, Paco. Pues, jugadores, que hay que hablar de ellos sí o sí cuando juegan bien y cuando juegan mal. Uno de ellos es el bicho, Cristiano Ronaldo. Los defensas saben que está jugando muy bien, pero aún así, mira, no saben cómo pararlo. Y otro doblete. Es decisivo, Manolo. Y otra vez lo ha sido en esta victoria. La primera parte no acerca su fin y el Madrid aún... ¡Atención, que chuta a Cristiano! ¡Chuta el bicho! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Atención, que chuta a Cristiano! ¡Coma, toca en el cuero! ¡Bence malas clavas de ahí! ¡Bloquea el tiro! Me parece que va a sacar un centro. ¡Una oportunidad de lujo para Gareth Bale! ¡Una autopista para el Manche Klauva! ¡Jafá! ¡Jafá! ¡El bicho tiene el balón! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Atentos a la ejecución de Cristiano! ¡Jafá! 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 ¡Jafá!